El equipo de asalto en camino a King's Road Aquí Morrison, tu misión es liberar King's Road Buena suerte allá afuera Buena suerte allá afuera, ángeles Sí, es un sector, tiene tres armas antiaéreas en King's Road Hay que deshabilitarlas antes de que podamos soltar la carga Cada uno tiene un drone portátil que se puede usar para hackear las terminales de las defensas aéreas Estamos planeando soltar la carga en el patio junto a la torre del reloj Pero primero debes acabar con las defensas aéreas Atrás de la barra Atrás de la barra Se despliega tu drone utilitario para comenzar el hackeo Brod Sector se acerca a tu posición Por su seguridad Detrás de la barra Vengan todos No podemos ser ser dos mientras la bulla está en la barra Por su propia seguridad Recúchense detrás de la barra Vengan todos Vengan todos Yo ni siquiera No me estoy 왓o Para på에 Tres buses Sector de la barra Anuncia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Largo! ¡Largo! ¡Bien! ¡Estapete de entrada perfecito! ¡Papárense para disparar! ¡La carga está completamente operativa! ¡Escótalas en la estación de energía! ¡Este será tu escudo! ¡Cuidado con la barba! ¡hilvan cuando se ¡Artenado, la carga está recibiendo daño! ¡Es muy importante! ¡Largo Sype Pharaoh! ¡Suscríbete! 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 ¡No pete dentro! ¡No pete! ¡Vamos! ¡No pete! ¡El café de entrada perfecto! ¡No pete! ¡No pete! ¡No pete! ¡No pete! ¡Acerquense para un ataque especial! ¡A mover este cuerpo! ¡El café de entrada perfecto! ¡No queda un objetivo! ¡Acerquense para un ataque especial!